La directora general del Consejo Nacional de Fomento Educativo, Alma Carolina Villano Austria, y Johanna Slim, de la Fundación Carlos Slim, firmaron un convenio de colaboración para el fortalecimiento de la educación inicial. La directora general del CONAFE, Alma Carolina Villano Austria, destacó que una de las estrategias más importantes que se tiene en CONAFE es la educación inicial. Actualmente una de las estrategias más importantes que tenemos es la educación inicial. En México hay más de 10 millones de niños y niñas de entre 0 y 4 años de edad. De ellos, solo un millón es beneficiario de programas de atención infantil. Dijo que este convenio consolida acciones del CONAFE retomando la iniciativa de la Fundación Carlos Slim con el taller Crecer Juntos. Hoy estamos consolidando nuestras acciones retomando la iniciativa de la Fundación Carlos Slim con el taller Crecer Juntos. Y establecer un programa piloto en 17 zonas de alta marginación en 4 estados de la República. Durango, Guanajuato, Puebla y Heracruz. Señaló que gracias a esta suma de esfuerzos, actualizarán métodos de enseñanza, sumando los esfuerzos del CONAFE y la visión innovadora de la sociedad civil. En el CONAFE estamos abiertos a compartir conocimientos y a tener nuevos conocimientos. Por ello, gracias a este convenio, estaremos en condiciones de consolidar un esquema de capacitación que sume las fortalezas del modelo CONAFE y la visión innovadora de la sociedad civil. El presente proyecto permitirá llegar a más de 2.720 padres de familia en 272 localidades. Su impacto es multiplicador porque nos permitirá llegar a más de 2.720 padres de familia en 272 localidades marginadas. Nuestra expectativa es que año con año podamos sumar a más promotores y promotoras a esta capacitación para fortalecer también su formación y especialización. Por su parte, Joana Slim enfatizó que el objetivo del convenio es establecer la colaboración y coordinación entre la Fundación Carlos Slim y el Consejo Nacional de Fomento Educativo a efecto de identificar programas y proyectos encaminados a la educación y a la salud en beneficio de las comunidades más vulnerables en donde presta sus servicios educativos el CONAFE con la intención de fortalecer el desarrollo personal y profesional de las figuras educativas que operan el programa de educación inicial. Entre las acciones que se realizarán está el taller Crecer Juntos con los 32 formadores de educación inicial de las entidades federativas, la implementación de la estrategia de formación en las entidades seleccionadas y el puntual seguimiento y acompañamiento por parte de ambas instituciones. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.